Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en el Tomb Raider, y vamos a continuar con este... Ok, eso no estaba así. ¿Cómo se contiene con esta campañita? Este, que fue aquí donde nos quedamos. Fíjense que tiene un rato que no he jugado. La verdad es porque he estado grabando algunas otras cosas más. Y en cuanto a lo que es este... Lara Croft, Tomb Raider, y lo que sería Skyrim, no he tenido mucho tiempo de grabar, ni nada por el estilo. Este... La neta ya esta semana he olvidado un poco los controles. Ok, aquí lo prendió normal ella. Ok, va, va, va. Bueno, vamos a ir checando porque... Por Dios santo que, sinceramente... No me esperaba... Volver a grabar Tomb Raider. Sinceramente, ¿por qué? Porque he estado viendo más programación... De... Pues ahora sí que de este tipo de juegos. Y he encontrado muchísimos juegos buenos que podemos subir. Ay, cabrón. ¿Eso son balas? A ver. No, pues no va. No, no funcionan. Estas balitas. A ver, espérame. Ahí está, huevo. Si es con este, hay que salir. Yo creo que esto nomás era un secretillo. Un secreto. Bien locollón. Ah, de que por ahí no me puedo subir. Es que, fíjense que hay un montón de cosas siempre por todos lados. ¿Y con cuál deja el pedo? Ah, miren. Era con el Q. Ahí está. Espérate, espérate, espérate. Por allá, por allá, por allá. A ver si llego. Ay, no mames, wey. Ay, wey. Recuerdo que tienes botón de acción con él, eh. Sí, pues ya lo sacamos. Ok. Hay que continuar por allá. Pero ¿saben qué, eh? Que necesitamos checar algo de unos tesoros. Miren, por acá hay uno. No, no sé. Ah, no mames, wey. Me aviento bien yolo. Vale, queso, carnal. A ver, déjame ver. Está por allá, wey. Pero para tomar esa cuerda necesito subir un chingo. ¡Adiolo! Ey, aquí estaba. Estoy cagado. Con razón, dije, ¿y eso qué chingados, eh? Ven, como se dan cuenta, ya estoy medio noob. Bueno, ya estoy bien pinche noob, maldita sea. Todo por no jugar Tomb Raider, la neta. Yo soy fan, 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 fan a full de este juego. Me encanta, wey. Ok, es para acá. Pero déjenme checar. Dicho y hecho, es para acá. Ok. No hay pedo. Vamos a continuar ya, ¿no? A la madre, ¿en serio? Ay, no hay otro. Puta, me voy a romper toda mi... La cara. Ay, wey, no mames. En serio, ¿qué pedo? ¿Qué hubo las, eh? Ah, estoy en un barquillo. Ah, chinga, ¿y de dónde me agarro aquí o qué pedo? Ah, ¿se puede desde ahí? Qué mamán, wey. Ay, ¿con cuál te agarrabas? Uy, no sé con cuál te agarrabas, wey. Bien, wey. Me lanzo bien YOLO y no me acordaba ni con qué pedo te agarrabas. Ah, muy bien. A ver. La reina del sol envejece. Y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida, primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo que es aún peor, no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo. Órale, wey. Este es creo que de cuando hablaba de la chavita. Miren, por ejemplo, de eso no estoy tan wey, por no decir pensativamente otra cosa. Este, sí recuerdo que te había nombrado a una chavilla por ahí, ¿no? Esto se abre, pero no sé cómo, wey. Y no sé si... ¿Esto no se ambienta ya? No. No está muy cañón. Me necesito algo más resistente. Y por arriba, o por un lado, no sé... No, wey. ¿Cómo te la hacen hasta de jamón? Vean cómo le ponen hasta plantas para que no te puedas pasar ni por un ladito, wey. Ahora ya está, ¿qué pedo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chavos. Muy bien, vamos para allá. ¡Woo! Mirenme, ¿con cuál era? Ah, ok, era con Shift. Vale, vale. Porque cuando caes de muy alto, lo que puedes hacer es poner Shift y se da una voltereta, pero bueno, igual resulta un super golpe al momento de caer, pero... Suaviza es un poco, ¿no? La caída. ¿Qué se escucha? Ah, es la tierra, vale. Como goteras, ¿no? También. Allá hay algo que brilla, vale. Aquí estoy casi seguro que hay culéis. Hay un arbolito de... de manzanas o no sé qué madre. Ok, aquí me saca de pedo, wey. Ah, no mueves, ya llegué. El Endurance... Lo están desmontando. Acá está. ¿Lo están desmontando? ¿A dónde? Yo acá viendo la fogata y acá... No mames, wey. Neta que soy un poco piedra últimamente, pero... Bueno, ¿qué hay que hacer? Como les digo, tiene un rato de que no juego este pedo y... Ah, me resulta un poco difícil. Ah, pero me ha costado un rápido, no hay pedo, ah. No hay pierde, carnal. ¿No hay puntos de habilidad? No, pues vámonos, carnala. Oigan, yo bien chido grabando y ni me fijé en la hora ni nada. Vas a tomar que llevamos como cinco minutos, ¿no? También. No llevamos tanto. Uy, es un buen putazo Lara, agarrate, no mames. Por cierto, mis chavos, ya vamos a terminar la campaña. Este... Hay que... Hay que recordar... Este pinche que vas a romper seguramente. Este, hay que recordar que... Porque... ¡Ya voy! Está extraciada con el E, wey. Hay que recordar, mis chavos... Ah, ¿qué pedo con su cañón? ¿Cuándo tiene la punta? Cagado. ¡Uy! Agarrate chido, Lara, porque si te caes... Tu aliok, caguate el pedo. Ah, para adentro. Aquí va a haber culeros. Las pinches balotas. Serviré esta madre, eh. ¿Se imaginan un mega ver... Tan... Jeje. ¿Se imaginan un mega disparo de esto? ¡Cabum, bitch! Y luego nada más para matar palomas, ¿no? O sea, qué pedo. Qué hubo, ¿no? Este... Bueno, les comentaba. Se va a acabar la campaña, eh. Y la neta, no tengo ni pinche idea de que voy a subir. Este... Ya tengo The Witcher 3. No lo ha jugado. Uy, wey. Para hacerles... Para hacerles la apertura con ustedes The Witcher 3. Yo creo que lo vamos a jugar. Hay que matarlo, ¿no? En corto. Y no mames, esta parte ya la... Ah, que su re pinche madre. Au. Ah, que la canción. Me deja matar banda porque... Creo que es una estupidez que me deje morir tan... Bueno, para dejarme morir tan fácil. Es una estupidez que... Aquí hay un montón de weyes. Lo vi en un video. Hace muchísimo tiempo. Y la neta, esto es una pinche pasadez, ¿no? En una pérdida de tiempo. ¿Cuántos generadores van? ¿Para qué narices los están usando? No, ¿con cuál? Y ahí arriba está un wey. Ay, no mames. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un... A la puta, wey. ¿Para dónde voy? No lo muevas mucho. No mames, hay un chingo de weyes. Fuck. Hay un... O sea, nada más fíjense. Hay cuántos weyes hay. Y banda, no me acuerdo ni cómo se cambiaba de arma. Fuck you. ¿Con el uno? No. Ahí está, sí. Con esto. ¿Que empiece el desmadre o qué pedo? No, wey, qué pedo. Ah, ya sé qué voy a hacer. ¿Y ahora qué? Esto es una mierda. Hermano, por favor. Yo no soy tu puto hermano. Estoy harto de este lugar. No hacemos más que recoger mierda. ¿Cómo se lanzaban las... Con las granadas, wey? Por la puta reina del sol. Fuck you. No me acuerdo, wey. Ah, ya que empieza el desmadre, bitch. No te harás, wey. No mani. Se murió de uno. ¡Hala! Qué buena puntería. Ah, tu madre, qué pedo. Uh, uh, uh. Aquí la cuestión de ese pedo. Ah, que la wey... Sebra con Lara Croft. A volar, bitch. A volar. Ora, qué pedo. Trae en esta... Trae en esta armadura. Qué pedo. A volar, hijo de la chingada. No mames, qué pedo. Vámonos. Todo explota aquí, ¿o qué? Hijo. Ya que estamos por ahí. Ay, wey. No mames. Toma. Ora, wey. No, no, no. No, no. Ya te vi, wey. Vale, pinche mono. Como cate, wey. Ah, que la chingada... Que me van a violar, wey. Fuck you. ¡Ay, no mames! ¿Es en serio? ¡Ah, pinche Lara! No te la mames ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Uy! ¡Name, no pate! ¡Chale! ¡Qué poca de ese güey, eh! ¡Uy, no manches! ¡Están bien cañones! Ya te vi ¿Qué explotó? ¿Quién sabe? ¡Qué pedo! ¿Por qué es un brinquito? ¿Es más allá que en sus putos? ¿Qué hubo? ¡Hijos! Ahí viene uno de esos güeyes ¡Pos de la ñonguía! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Espérate! A ver, a ver, vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver No se pudo ¡Toma, por puto! ¡Ah, le metí una flecha en la cabeza! ¡Lo dejé como velita! ¿Vieron? Vamos a matarlo por pinche puto ¡Órale! ¿Eh? ¡Yobo! ¡Eso Lara se la rifa bien machín! ¡Oh, qué la chingada! Ese no Da con el 2 Da con el 2, sí Ya se acabaron Ya se acabaron porque ya Lara Crofts hasta se levantó ¿Vieron? A ver, que hay que cargar Hay que cargar Porque, hijo de la ñonga Vamos a cargar esta Vamos a cargar esta Y... ¡Ah, sí, vamos! ¡Oh, está machín el juego, eh! Se pone de repente bien loco ¡Uy! Un chingo de cabrones No está Vamos a manosearlos Ya que todavía Todavía que están calientitos Como tamalitos ¡Chingues o no! ¿Quién me suelta? ¿Tú suelta? ¡No! Tiene una caja Y no la había... ¡Ah, no! Pero esta madre es de granada ¿Esa caja no la había visto? ¡Ah, pinche Lara! Te quería que te subieras allá Ok, yo, güey No sé qué chingados Estaban haciendo estos güeyes aquí Pero por favor ¡Ah, la madre! Hay un chingo de cosas, güey Oh, muy bien Vamos a ver qué es esto Un grupo de asaltantes desconocidos Ha atacado la base de la costa Creemos que han llegado los americanos Intentan sabotear nuestras operaciones Las comunicaciones se han visto afectadas En toda la isla Y hemos sufrido numerosas pérdidas Han desaparecido muchos soldados Sin dejar rastro El personal restante Se dirige al antiguo monasterio Para controlar el fenómeno meteorológico Esperamos encontrar resistencia en el camino Solicitamos refuerzos Lo antes posible Y esos refuerzos Soy yo, nada más ¿Cuánto apuestan? No, 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 no Mi que que Se la prolongan Chulísimo Estos Esta banda, eh Me callo Hijo de Dios Oh, qué pedo Si Lara se agachó Es por algo Ya ahí culé, bros Otra vez No se es mamá Bueno, esta ya no llego Normal Escucho un güey Y de plano escucho un güey Ya no salta Hija No lo veo Banda Me saque Oh, espérame Esas madres Típico Típico Que con fuego Pinche Lara Ahora hay que esperar A que se quite Aquí hay una puerta Ahí está ya Típico No hay nada Güey Fuck Yo veo allá arriba un chingo de cosas ¿Qué pedo? ¿Cómo me subo? A ver No, no se puede Aquí para subirse Hueso pared No entiendo A mí no entender Pero pues De todas formas aquí Me puedo subir por acá A ver Déjame checar Si no hay tesoritos aquí Porque Está medio machete Este pedo Aquí hay una puerta Y allá Y por allá hay otra Oh, acá Acá atrás hay un secrello Un secrello Un secreto Un secrello Güey Qué piche loco Miche donde loco Cabrón Pues un Aquí hay un güey Aquí sí sé que hay un pinche Vato Ahí están Ah Tienen un Un barril explosivo Güey YOLO 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 Ah no mames Le di una chompeta Ya te vi Hijo de la verga Ya sabía Pinche bola de gays No, 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 no Ya, ya me lo imaginaba Nah, pero pues Si es clásico En los juegos Que te lleguen por atrás Nah, pues ¿Qué pasa? ¿Pues que me vieron nuevo? ¿O qué? Que dijeron Este güey Nunca ha jugado A Tomb Raider ¿Qué pedo? No, no ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando? A cubierto No hay una intrusa A cubierto Hay una intrusa No puedo creer Qué mal se han de sentir Esos güeyes Han de decir No manches Güey Nos está partiendo El trasero Una chava Una chava Bien buena Y sensual Y no Hijo de la Otra vez Uy güey Ya empezó el desmadre JAJA JAJA ¿Y qué? Para que se quiten Los pinches Ay, yo estaba ¿Por qué se volteó? Ay güey Se quedó ¡Necesito munición! ¡No manches! ¡Aaah! ¡Le acento! Si lo aventó, no lo aventó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pendejo se vio, wey! ¡Ay, no manches! ¡Ah, sí, sí, también tengo! ¡Ah, sí, sí, también tengo! ¿Y tú los weyes sacas de la rifa en todo el pedo? ¿Desmadre esto de los focos? ¡Híjole! ¿Quién se le habrá ocurrido? ¡No manches, ni aquí qué pedo! ¡Ah, para allá, ok! Oigan, ¿y por ahí puedo subir? No, esa es la parte donde bajé hace rato ¡Aaah! ¡No manches! Brinqué en diagonal y casi me caigo, wey ¡Y! ¡No mames! ¡La prolongan bien chulo! ¡Uy, wey! ¡No manches! ¡Mierda arte! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Pinche estúpido! ¡Está bien, wey! ¡Ese carnal, eh! ¡Y aquí hay que brincar para allá! ¡Ah, ya tengo! Ya terminé con el desmadre Pero hasta como que salió la luz, ¿vieron? Me muestra el camino ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! Primero vamos a ver este pedo Porque ya las mejoras últimamente están costando ¡Ah, no mames! Voy a poder por ahí Y... Y... ¡No me digas eso, Lara! ¡No me digas! ¡Ah, huevo! ¡Qué pedo! ¿Cómo llego para allá? ¡Ah, huevo! ¡Como ño! ¡Como ño! ¡Ahí está! O sea, que hay aquí ¡Rápido! Se me olvida que hay que presionarlo en corto Ven, ya le voy agarrando a la onda poco a poco O sea... No hay tanto pedo ese, ¿no? ¡Rorororororo! ¡Ahí está! ¡Uh! Y a continuar, mis chavos ¿Aquí qué pedo? ¡Ah! ¡No me puedo subir! ¡Ah, sí sí me puedo subir! ¿Como chingados, no? ¡Ahí! Mmm... ¡Ay, wey! La luz en la jeta está un poquito cañona A ver si no vale... No, sí valió Tres kilos de dick La neta ¡Oh! Supongo que ahí te puedes columpiar Pero no quiero averiguar cómo Porque me voy a meter un pinche chingazo Bien loco Ah, ese no se... No se des... Mauser No se des... Madra Carnal No... Ah, Lara, no manches ¿Qué te pasa, Larita? Larita Rápido 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 Súbete Con lo que es para allá Ahí está Aguas, no vaya a haber pinches hoy... Mira ¿Qué les digo? ¿No? Pinches hoyos Y ese pendejo se mató a todo el equipo ¡Oh! Aquí hay una de estas madres Ahí está la chingada a su pinche religión Destruye... Americanos Destruyendo religiones Desde quien sabe cuantos años ¿No? Y el pinche mapa de atrás ¿Será la de esas madres? No, esa de madre se quitaba... ¡¿Cómo chingada se quitaba?! Aquí está Ah, ah, ay, 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 ay Alex... ¿Pero en qué lío te has metido esta vez? ¿Y ahora esto qué pedo? Ay, no manches, wey Espérenme, banda... Este... Se me escapó algo En serio, que no puedo creerlo No, ya la cagué Fuck you Es aquí, wey ¿Cómo que para recoger? ¿Para levantar? No son pinches groseros, ¿no? Ah, oigan, me falta lo de hasta allá No manches, si es cierto Ay, wey Bájate, bájate ¿Eh? ¿Ven cómo dan la vueltecita ahí? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere miau! Me falta lo de aquí ¡Ay! ¿Cómo me meto aquí, wey? A chingar Este, wey, ¿a qué horas? Y este también, ¿qué pedo? Allá abajo hay algo Allá hay otros dos pinches ¿Qué pedo con esto? No entiendo, wey ¿Por qué me faltan tantas cosas? Ajá ¿De aquí qué? ¿Aquí tengo que...? Puta, es en serio Ah, ya, ya vi con cual... Ok, ya, ya vi con cual, no manches Y no se abrió, wey ¿En serio? Hay una puerta por aquí o algo así, bien locochón Ay, no puedo creerlo, ¿en serio? Me voy a atorar en algo tan simple O saben qué, que necesito la nueva herramienta más bien Y que por eso no puedo... No, estoy... Podiendo pasar... Miren, ahí está, wey Sí necesito la... La nueva herramienta Porque con esta no la puedo... No la puedo jalar, wey No No, así necesito la nueva herramienta, no se va a poder ¿Era para dónde era? ¿Era para acá, va? Ija No sé tú por qué estás ahí, carnal, pero pues va, ¿no? Yolo Yolotl ¿A qué? ¿A qué la ñonga? No, pues Yolotl Este wey quién sabe Y no hay nada Pero, a ver Fíjense que allá abajo también me marca algo Pinche vueltesota, wey Oh, miren, ahí hay uno de esas madres también Que no lo había visto, wey Y no manchón, resalta bien machín también O sea, como con... Como para que digas, no, pues no, ¿verdad? Y aquí ya no voy a poder pasar seguramente por el vapor Siga, wey Ya no puedo pasar Y me faltaron unas cosas allá, wey Hasta allá está esa madre, eh ¡Hasta aquí! ¿Pero cómo me meto ahí? ¿Qué pedo? O sea, las balas destruyen las paredes Pero una granadita, ¿no? ¿En serio? Joder Qué mala pata, carnal Qué mala pata Ay, no me... Pinche Pinche Lara, wey Típico, no, no, pues no, no entiendo qué pedo ¿Qué está mal? ¿Por qué está así, wey? No entiendo ¿Era para que te escondieras y ya? No, pues qué pedo No, pues no, vámonos banda Porque sí necesito esa herramienta Pero aún no entiendo... Ay, wey Aún no entiendo cómo, wey Cómo quieren que la saquen ¿Será que conforme va la historia? ¿O qué pedo? Vamos a correr, ¿no? Vamos a correr Ya vámonos Que de por sí ya queda poco tiempo Y como para estarme haciendo wey aquí Pues no va Voy a ir para abajo a huevo Ah, ya vi ¿Ya vieron? Ok Clara tiene razón Aquí está pasando algo raro de narices El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco La base de investigación militar La reina del sol Y una secta de chalados Cualquiera diría que esto es un montaje ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas No dejo de hacer gracias para disimularlo Y creo que estoy poniendo a reyes de los nervios Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco Ojalá me pareciese a Lara Me tiene... Flipado No solo es inteligente También es una tía muy dura Si... Antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero ni contar Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención Ya... Ahora sí quiere conmigo, ¿no? Miren lo que... Qué bonito el chavo, ¿ah? Cómo no, hijo de su pinche cola Uy, güey, no le corras hasta allá pinche Lara, no mami Bueno, ahí tenemos... Ah, aquí abajo hay algo Qué pedo, aquí abajo hay algo Bueno, a ver, déjenme checar si ya tenemos mejoras Qué daño Hombre, güey No hay nada, ¿eh? Espérate Ok, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Típico, no tenemos nada Miren, esa cosa hay que bajarla Miren, esa cosa hay que bajarla Y aquí está el hoyo ya para... Que se abra ese desmadre Uy ¡Soy yo! Es un camión demasiado grande, güey Acá qué pedo debe de haber... Ah, güey, ¿eh? ¿Qué hubo? Ah, debe de haber algo Es lo que iba a decir Eso es 1873 Una cara está gastada Como si la hubiesen frotado mucho Ahí está ¿Y cuál era el amuleto de un soldado? Pues sí, suena a que era el amuleto de algo o de alguien, ¿no? Que pues aquí no sé Híjole, ¿saben qué? Lo que no sé es que si me voy a enfrentar Contra ese pinche Samurai Oni Hijo del año Va a estar peladito, ¿eh? Va a estar peladito, carnal Y no me falta que sea el jefe final Oh, miren ¿Qué volace? ¿Qué volace? Ay, o sea, ¿puedes cargar? ¿Qué? ¿En serio? No me digan eso ¿O sea que no puedo hacer eso? ¡Qué poca, güey! Ok, aquí creo que no hay nada Ahí hay uno, yo A ver, la Q No, pues no me muestra nada ¿Esto por qué está así entonces? No es común Ahí tengo que llegar hasta ahí No, o sea, no puedo hacer eso ¿Qué pido? Todavía no tengo Ay, pero ¿por qué, güey? Tengo un chingo de todo Fuck you Dije, aquí me van a enseñar a jalar cosas pesadas Y la voy armando en corto Ya valió cacahuate, carnal Es que es en serio Yo ya les iba a decir ahorita O sea, puede cargar eso Y no puede jalar una puerta Pero ni el Ni el pastel, a ver Ay, qué mamada se cayó Ya vámonos YOLO No, no mames Qué pinches Esto sí es tener pantalones, güey Imagínense ustedes haciendo eso No, como... Ya no lo harían, miren Me caigo No, no, no Esto sí está cañón Ya sé, carnal Pero no vaya a haber algo por ahí No? Ah, pues así sí llegas en corto No manches, güey Ahí hay un güey Y esto también ya me lo habían enseñado Esto también ya me lo habían enseñado Y la neta no está tan pinche chévere que digamos, eh Aquí sí se pasan de lanza, güey Joder Con esto Vosotros Cuando terminéis con eso Preparad esa mercancía Para transportarlo Shhh Ah, quiero que pase porque Bueno, aquí me van a... Ah, ahí está ese güey No se nota por la caja Pero ahí hay un güey Miren, ahí se ve cómo se mueve Ok Está haciendo algo ahí Ay, no mames Ay, no mames Ay, este pinche gordito ¿Cómo lo voy a matar? Contra el YOLO, no? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Ok, hay que darle en la cabeza, güey Eh, ¿hay alguien ahí arriba? Ay, no mames Que ahí viene ¿Qué narices estás haciendo ahí abajo? Ay, ¿y si lo granadeo? ¿Puedes abrir esto y ayudarme a salir? Habla con los cerrajeros Estamos ocupados aquí arriba Vamos, igual que... Todavía no entiendo cómo chingados no me vieron Sí, no, tenemos cosas que hacer Eh, venga, ayúdame a salir Aguantenme, chavos Bien, está bien ¿Están bien estúpidos? No mames Está bien lleno de metal el güey Por eso me marca que le den la chompeta, güey A ver, pues si le voy a dar en... ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Puedes hacerme daño! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Tú cállate ahí, güey! ¡Tú cállate ahí, güey! ¡Oh, no mames! ¡Rápido, rápido! ¡Órale, por puto! ¡Órale, por puto! ¡Órale, por puto! ¡No mames! ¡Ya lo maté! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ojalá que sí! ¡No manches! ¡Qué chido! ¡Oye! ¡Pero! ¡Tres pinches putazos de críticos! ¡Mira! ¡Traya un osito! ¿Vieron? ¡Un conejito! ¡Oh! Herramienta de asedio. Nueva herramienta obtenida. Miren, miren, miren. Acá está. ¿Qué pedo con eso? ¿En serio, güey? ¿Qué pedo con eso? ¡Ah! ¡También se podía con eso! ¡Ay! Oigan, y el güey que maté ahí. ¿Qué pedacuro estilo Yolotl? ¿Desapareció? Ah, no lo puedo agarrar. Es de escopeta. Pensé que era de esta madre. Es que aquí tenía que matarlo con escopeta entonces. O sea, pues me la peló igual. Así que, pues, no hay tos, ¿no? Y saben que no me fijé. Lo de las minas, güey. Ahorita que estaba yo allá arriba. Desde allá arriba podía checar si había algún desmadre con lo de las minas. Bueno, ni pedo. Pero bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este episodio de Tomb Raider. Y nos vemos en la próxima. Sale, bandita. Bye, bye.